El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 5. Educación y género. No son las capacidades, sino las preferencias. De acuerdo a las cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 53% de las matrículas de educación superior corresponde a mujeres. Sin embargo, solo una de cada cuatro matrículas de áreas STEM en 2018 eran mujeres. En este capítulo, los autores abordan esta brecha analizando las diferencias de género en educación. En términos más específicos, exploran las diferencias de género en las decisiones vocacionales de los estudiantes. En particular, en lo relacionado a ocupaciones del mundo STEM, sigla que, traducida al español, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En este mundo, las mujeres se encuentran en minoría. Los resultados reflejan que el desempeño académico y la trayectoria escolar son un factor poco relevante para explicar las diferencias de género en estas ocupaciones. Los resultados reflejan que el desempeño académico y la trayectoria escolar son un factor poco relevante para explicar las diferencias de género en estas ocupaciones. Tampoco son factores explicativos algunas características del establecimiento educacional, tales como la composición de género del alumnado o del cuerpo docente en las asignaturas relacionadas con el mundo STEM. Entre los factores culturales, la motivación instrumental por la ciencia y el interés en tópicos científicos parecen ser marginalmente determinantes en las preferencias vocacionales de las mujeres. Las diferencias en el desempeño académico, el contexto vocacional, las expectativas de la familia y las actitudes del estudiante hacia la ciencia no logran explicar gran parte de las diferencias de género observadas en las preferencias vocacionales reveladas. A partir de los resultados obtenidos, los autores sugieren la existencia de otros determinantes en el modelamiento de las preferencias vocacionales, como por ejemplo los estereotipos de género. Sobre la base de los hallazgos encontrados se proponen algunas recomendaciones para incentivar el interés de las mujeres por esta área del conocimiento. Un factor de interés es por ejemplo la cantidad de figuras femeninas en los espacios educacionales. La investigación muestra que los establecimientos con mejor desempeño en la prueba SIMSE de matemática tienen más profesoras mujeres en las asignaturas STEM. Sin embargo, según la literatura esto no es extrapolable a las familias. Es decir, las llamadas familias modelo no parecen tener relación con la probabilidad de las mujeres de esperar desarrollarse en áreas STEM, aunque sí parece existir para los hombres. Incrementar la representatividad y visibilidad de las mujeres puede ayudar a generar un ambiente en el cual las mujeres se sientan más cómodas, lo que puede aumentar la motivación, el compromiso y la persistencia. Sería interesante hacer un seguimiento riguroso a las diferentes iniciativas de cuotas que están implementando algunas universidades en Chile para que, en el caso de ver efectos positivos, se diseñen incentivos que promuevan su implementación en el mundo técnico profesional, así como en otras universidades. Asimismo, una forma de aumentar el interés de las mujeres por carreras STEM podría ser generar que la enseñanza de tópicos científicos sea más atractiva, resaltando su motivación instrumental durante la educación escolar. También se puede intentar aumentar el sentido de pertenencia de las estudiantes en este mundo, ayudándolas a introducirse a él desde edades más tempranas. Incluso, algunos países con experiencias exitosas en disminuir la brecha de género en STEM tienen instituciones transversales que promueven la incorporación de mujeres a este mundo. Por ejemplo, en Israel, el Consejo Nacional tiene tres subcomités, educación, industria y academia, que velan por la equidad de género en las distintas áreas. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.